Ay, es claro, tú como echaba de menos yo esa moto, tío Ya ves, eh, mi motito, eh Nunca le he cambiado el color Pues yo tampoco, tío Bueno, sí, antes era roja y blanca Vale, qué buena, qué buena salida he hecho, increíble, de verdad No podía haber salido mejor Creo que era por aquí, por el medio este, pero ya me loco Sí, es por aquí Vale De momento no hay vuelo, me gusta De momento, de momento Stratus aprueba la carrera De momento, eh Ay, pinche Un bión bien loco Hostia, los pinches cumbianes bien locos Los pinches cumbianes bien locos Porque no puedo repetir la frase por ti entera, pero si no la decía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la primera palabra está denegada en tu plataforma Venga, yo te la deniego Eh, dila Puta madre Están dando ganas de bailar un pinche cumbian bien locos Ahí va No, vaya saltito que he hecho Joder, qué hostia me he dado Se me está yendo, se me está yendo de las manos esto ¡Ay, el freno! Vaya por Dios ¿Sabes qué me apetece, Braster? Sí Erradicar coches ¿Eradicar coches? Ay, la madre Eh, si no quieres una de esas de matar Ahí lanzarte en cuatro Ahí desfogarte Me apetece balasear Sí ¿En la arena war o qué? Eh, o en estas que son de dar la vuelta al mapa, ¿te acuerdas? Ah, también, también ¿A qué tú prefieras? ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, que casi me paso el cartel! Y todo de alto A ver, güey, esto es por aquí, güey ¡Uy, va! ¡Uy, va! Me he matado de milagro ¡Joder! ¡Qué cabronazo! ¡Me siento seguro! ¡Lalalalalala! Me acabo de ver un molino Ah, es por ahí Alguien ha petado, ¿eh? ¡Alguien ha petado! ¡Alguien ha hecho un petín del cojón! ¡Ay, la madre de Dios! ¿Quién ha sido este? ¡Que se colaba en el agua! No sé ¡Paso! Vale Que voy ardiendo ¡Paso! ¡Que voy ardiendo! Era así Vale, aquí ya no llega El molino Pero hay otro aquí No me puedo creer Que me haya pasado todo Y me quede ahí, tío Ah, bueno, pero tengo el punto Me acabo en la leche ¡Otra vez, otra vez! Vale Esquivo los molinos Tal cual Y, joder Que esto está sin todo Ahí va Vale Aquí ya no llega, creo No, no llega ya Menos mal ¡Ay! ¡Qué gustito! Estos son parkour Barra carrera Es como lo llamo yo Porque suelen ir a toda hostia ¿Sabes? Yo iba Yo iba Tú ibas Él iba Bien Vaya Me he caído Tu lengua se te daba bien en el cole, ¿no? Eh... Precisamente no No era lo que más me gustaba Sí, con lo bocachancla que eres, tío Ya, bestia Alá, alá, alá Que me voy, que me voy, que me voy Y... Espartaco Que sí, que sí, que sí Ahí me ha pasado lo mismo Me he ido, pero... A parla, tú, ¿eh? Sí No empines la moto Ya veo, ya Es que... Yo tengo que empinarla, tío Si no, no soy yo ¡Uy, buah! Un poquito de empinación Había que tener Pero mínima Leve, leve Sutil, suave Venga, ¿en serio? ¿Qué me pasó en el arco, tú, ahora? Alá, alá, alá Que me voy, voy Venga ¿Así? Sutil, leve, suave, tal Ya está Tengo el puro ¿Cómo? I got the point Vale ¡Hijo! ¡Olé! ¡No! Me ha dado el aspa, tío Su volar, tío Lo he escuchado Lo he escuchado ¡Epa! De repente suena como cuando mata una mosca, tío El... El... Igualito ¡Epa! No, 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 no ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Está dado? Lo estoy viendo en el directo De repente ha hecho pum Y me ha dado algo por la espalda, tío El aspa endemoniada, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, tío? ¿What? Tío ¿Me pasaron unas cosas más raras? Vale Esto va tú Esto va tú Mira tú ¡No, no, no! ¡Para, para, para! Reinicia, reinicia Pues si reinicio ya estoy aquí abajo Ya no Ya he pillado el punto de abajo Ah, ¿de abajo? Sí Vale, vale Sigue, sigue Vale Tengo un asunto pendiente con el que va primero No me gusta ¿Y el que va primero? No sé quién es, pero no me gusta ¿Si no tengo que entrar por aquí? Ahí, tócate los huevetes ¡Hola, tú! Pues sí, hay que ir por aquí, sí Sí, sí A ver Yo he pillado el punto Voy a reiniciar No voy a subir la escalera como un inútil Bueno, pues yo la he subido, chaval ¡Claro, claro! Hola, me presento Soy un inútil Lo siento, tío No, no Me ha dolido, me ha dolido Lo has dicho tú, no yo No, no, no Yo no lo he insinuado Yo simplemente he dicho lo que tú habías dicho A ver, hasta nuestra amistad Ahora mismo Pende de un hilo, ¿eh? ¡Que lo sepas! ¡Vamos, Stratus! No, no, no Vamos a elegir Venga, me espero A partir de ahora me llamas inútil No, Stratus, ¿eh? Venga, vamos a elegir color ¿Qué color quieres, Stratus? No, pero no seas ceporro, hombre Claro, claro No, no, no Este tío Este tío Entre ceporro, inútil Algo más que me quieras llamar Así cariñosamente Y porque no podemos decirlo Del vídeo ese De los raídeos Que bueno No lo digas, ¿eh? Por favor Esa sí que no se puede decir aquí ¿Sabes cuál te digo, no? El de los raídeos Vale, elige un color No, no sé cuál dice Eh, negro Porque me encanta el color negro Aunque no se considera color Pero ahí me encanta Vale Pero me ha fallado No, no es, ¿no? Me ha engañado, me ha engañado Vale, voy a probar yo este Por ejemplo Yo voy a probar un poquito Por aquí Vale Vale Tampoco es Tampoco es Tiene que ser el gris Tiene que ser el gris Vale, a ver Si acaso Pues no No es el gris Entonces nada Aparezco ¿Has probado todo ya? No ¿Has probado el de en medio? El que va recto Me cago en mi sangre Míralo Si es que lo sabía Si es que lo sabía Que era el de en medio O sea No he querido entrar por el de en medio Porque digo Venga, va tal No voy a ir por la lógica Pero mira No voy a Tracy No voy a ir por la noche No voy a ir por la noche Me cago